Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron ellos, los más esperados, los verdaderos creadores de opinión. Un placer, un gusto, un honor. De verdad que si reencontrarnos a través de estas cámaras con todos ustedes, tanto de República Dominicana como Allende los Mares, la diáspora, nuestros hermanos que están pendientes de este contenido. ¿Cómo va la vida, José García? ¿Cómo va todo, hermano? Va a complicar y enredar. Es verdad. Hay gente que uno cree en ella y cuando viene a ver, le lleva el diablo. Ustedes le caen los santos, los altares. Hoy la policía hizo público. La primicia de nosotros. La primicia que nosotros dimos la semana pasada. Pero le dio tiempo a armar el muñeco porque no estoy viendo los datos que nos dieron a nosotros que coincidan con lo que está presentando el vocero del Comando Regional Cibado Central de la Policía. No, porque es que hay una situación. No, no y no. Hay una situación de que ahí se tiró asuntos internos. Sí. Se tiraron los SWAT para dar seguridad a asuntos internos que también son militares. Correcto. Hay un vehículo que fue en el que se encontraron montados los tanques. Un vehículo privado. Sí, que está rotulado como que de la policía. Pero es privado. Pero ese lo rotularon con el objetivo de que cuando llegara la bomba, lo que habíamos hablado. Entrara sin ningún problema. No pasara cuando se viera en la cámara que era un vehículo de la policía. Que estaba llenando para suplir combustible. A cualquier destacamento de esos que vienen a buscar combustible para abastecer los vehículos. Es un entramado muy fino, muy bien montado. Hay un militar retirado. Hay un militar activo. Y hay una persona de afuera. Me están hablando de tres personas. La pasada semana hablamos de seis. Hablamos de cinco. Cinco, seis. Y yo les dije que les dio tiempo a armar el muñeco porque eso sucedió el jueves. Miércoles o jueves. Nos dan la primicia el viernes. Y del viernes a hoy. Hoy hicieron pública la información. Una semana después. Hacen pública la información. Y están detenidos ahí en la carcelita del Palacio de Justicia. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Fue la primera vez? ¿O hay evidencia de los mismos que fueron? ¿Fueron 500 galones? José, las cámaras se pusieron porque los números no estaban dando. Y hubo una auditoría, un levantamiento y los números no estaban dando. Se está consumiendo demasiado combustible. Es que esa auditoría. Hay un fallo, hay un fallo. Es que esa auditoría la hicieron hace tiempo. Y ese bloqueo lo hicieron hace tiempo en la bomba del Comando Ciudad Central. No solo en esa bomba. En las bombas de las 14 regionales. Ahora bien. Lo que yo quiero saber es. Si eso fue solamente el jueves o el miércoles que estaba sucediendo. No. O sea. Se rotularon un vehículo, José. Eso hace rato estaba pasando. ¿A cuánto asciende la pérdida? En combustible. En robo de combustible. Por esa mafia. A la Policía Nacional. Voy a tirar un cálculo en lo que usted comenta. Un breve. Porque hay que ver cada que cierto tiempo. Esos individuos. Se estaban acercando al Comando Central de la Policía. Esa mafia que operaba ahí. Se llevaba 500. Si se llevaba 500 galones cada tiro que daba. 500 galones son como 140 mil pesos. En una noche así rápido de la Policía. 140 mil pesos así rápido. Ponle dos veces al mes. Digo yo. O cada semana. Es mucho combustible. No, eso es mucho semanal. Eso se lo llueve muy grande. Ponle 15. Yo lo pongo quincenal. 200 mil y pico de pesos. Casi 300 mil pesos. Redondelo a 300. Quincenal. Y los policías pidiendo 100 pesos. Pecha gasolina a un motor. En la calle. 200 pesos. Tan metido en un bobo feo. El jefe de la policía que aclare. Porque vuelvo y digo. Me parece como que armar un muñeco durante todo este tiempo. Y no creo que sea necesario. Te digo que asuntos internos. Que desmantelen eso desde la raíz. Y que sumen. Pongan a esa gente a disposición de la justicia ya. Y salgan de eso. Te digo que asuntos. No le den tanta vuelta. Y digan cuál es el empresario coño que estaba comprando la vaina. Sí, porque hay que ver para dónde iba esa vaina. No, no me digan a mí que son los policías y que están presos. ¿Quién era que estaba comprando los robados? No jodas. ¿Cuál es la vuelta? Por eso que estoy diciendo que me están armando un muñeco. ¿De quién era la camioneta y para dónde iba esa combustible? ¿Y quién ha estado comprando ese combustible que no es solo ahora? ¿A quién no se va a atrever a señalar dentro de la policía? ¿Y a quién no se va a someter por parte del Ministerio Público? Eso es. Ese es el key del asunto. ¿A quién quieren proteger? ¿Quién es la empresa que se estaba beneficiando con 500 galones de los combustibles? Yo confío en ti, Eduardo Alberto Ten. Pero hasta las últimas consecuencias. Y apuesto a ti, Eduardo Alberto Ten, porque si desbarataste la banda que operaba ahí, yo me imagino que en las próximas horas se sabrá para dónde iba ese combustible y de cuánto es el déficit que hay dentro de la Policía Nacional con el robo, porque es que está Asuntos Internos en la Policía y Asuntos Internos en la Policía no relaja con eso. Sí, que diga el nombre de los empresarios, porque esos que fueron apresados, me imagino que ya Osvaldo Bonilla, el fiscal de Santiago, tiene el reporte y sabe hacia dónde iba ese combustible y debe tener el nombre, porque a los ladroncitos le caen a golpes en la policía y le sacan las confesiones a quién le vendían los robados. Entonces, a estos policías retirados y a los civiles que están en esta asociación de malhechores, se le debe sacar la confesión de quién era el empresario o los empresarios que estaban comprando los robados, para que estemos claros. Eso es un robo al Estado Dominicano. Un robo vulgar rastrero. Y los robos al Estado Dominicano son fuertemente condenados y deben haber culpables que tienen que ser juzgados y que le caiga todo el peso de mazo allá en la justicia. Así mismo. Nos vamos a poner en manos de nuestro Señor Jesús el inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora con los verdaderos creadores de opinión. José García David Lantigua, los opinadores. ¡En vivo! ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Arrancó el programa número uno. Fausto Caranday, Miguel Cruz. ¡Viene problema! Miguel Cruz. Hoy lo llevaron a una vista en el juzgado, ahí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Estamos hablando del asesino de Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, fundador del PRM, junto con Caranday. Porque eso no lo quieren decir. Caranday fue de los fundadores del PRM. De los que sacó dinero de su bolsillo para invertir en la estructura. Caranday andaba quebrado. No, no andaba quebrado. En la última de Luis. Sí. No oiga eso. Estaba con Orlandito. Orlandito. Lo jugaron entre los dos entonces, todos los cuartos. Ah, baja. Porque eran ludópatas entonces. Ajá. ¿Eh? Tú sabes que estaba... Él dice que él invirtió un dinero en la estructura que apoyó políticamente a Luis Sabinader a través de Orlando Jorge Mera. Él asustado, gritaba hoy como un niño, porque los cobardes, los cobardes son así, cuando se ven de frente con la verdad. Que lo quieren asesinar. ¿Quién lo quiere asesinar? Que manejaron la escena del crimen y los testimonios. ¿Pero y cómo la van a manejar? Que hablaron de que Orlando Jorge Mera en el reporte pusieron que no tenían ningún revólver. Que él enfrentó a Jorge Mera porque Jorge Mera accionó un revólver para matarlo y que eso estaba en la escena del crimen y que ahora no aparece. Él mandó una carta a los medios. Los medios hicieron pública esa carta donde él da declaraciones de los tres millones de dólares que supuestamente le había prestado a Orlando Jorge Mera y que ese fatídico día él fue, porque Orlando supuestamente le había dicho, ven a recoger 500 mil de lo que te debo. Y cuando entraron en discusión, Orlando no le quería entregar lo que le había ofrecido, 500 mil dólares de un préstamo de tres millones que invirtió Caranday, dice él, en la campaña política de Luis Abinader para llevarlo a la presidencia de la República. Tenemos un pequeño video de ese hombre dando gritos como un chivo cojú. Está por ahí el video, señor director. Cuando lo tenga listo, nos puede decir, por favor. ¿Cómo una gente puede hablar tantas vulgares mentiras? ¿Cómo usted puede asumir que son mentiras, José? Claro que sí. Yo no estaba ahí, usted no estaba ahí el mes, yo no estaba ahí. Entonces, ¿por qué él estuviera ahí? Yo tengo que creerle a un asesino que fue con rabia, premeditación, que burló la seguridad. Mentira, que fue a buscar, espérese, espérese. Él no burló seguridad. No, no, espérese, espérese. Él no burló. No entró por la puerta principal. Él era un hermanito de Orlando que entraba por donde le daba la gana a ese ministerio. Sí, pero si tú no vas a hacer, pero perdóname, pero si tú no, yo no lo voy a corregir. Él no burló seguridad. Si usted no, espérese, 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 espérese. Él no burló seguridad. Espérese que yo lo oí. No lo diga. Si usted no entra por la puerta principal, usted no va a cobrar un dinero que a usted le van a pagar. Ay, ¿cómo que no? Él estaba acostumbrado a entrar por ahí. Usted va a hacer algo malo porque está burlando la seguridad de una institución como el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Y cómo le llegó ahí, José? Espérese. ¿Cómo tú vas a cobrar un dinero? Digo que es mentira y lo reitero. ¿Cómo tú vas a cobrar un dinero? Porque te dijeron que lo vaya a buscar. Y tú vas con una artillería pesada en un bulto. Bueno. Espérate. Ese hombre lo que hacía era vender armas. Pero espérate. Vender armas. Pero tú no vas a vender armas, Pondiolando, porque tú vas con dinero. ¿Qué es lo que él dice? No cuadra. La tenía ahí. Hermano, no la tenía ahí. Ese hombre se preparó para hacer. Y desde un principio el Ministerio Público había sido burlado varias veces en el cobro. Pero supongo que sí. Pero el Ministerio Público ha sustentado cada proceso de ese señor el día que mató a Orlando Jorge Mera. No es que sea perremita o lo que sea. Es el asesinato que se cometió. Claro. Si Orlando tenía un... Nadie puede odiar eso. No le creo. Que dice que Orlando tenía un revólver en la mano y era parte de la escena del crimen. Coño, le metiste 16. ¿Cuántos tiros fue que le metió? Pasaron de 16 tiros. Entonces tú me estás diciendo a mí que tú te fuiste a defender de un revólver que te sacaron y tiraste un tiro. 16. Van, tiraste otro. Y con la carandá y que le tiraste, le metiste ¿cuántos? 16 balazos. Es que nadie justifica, José. Óigame, perdóneme. El móvil. Deben meter todos los elementos del suceso. Pero está bien. No solo el asesinato. Pero ¿cómo es que tú? Es que tú el cobarde, como tú lo dices, él tuvo valor para asesinarlo a él de frente. Es que yo estoy planteando los motivos. Y un acto de cobardía. Todos los elementos. Un acto de cobardía a un amigo a hacerle de esa manera. Ahora lo que te estoy diciendo es, lo que él quiere plantar, yo no tengo que plantearle, no tengo que creerle. ¿Por qué razón? Porque él se está defendiendo para salir de la cárcel. Y no hay forma que justifique un asesinato con menos de 30 años en la cárcel de este país. Eso es verdad, pero hay que escuchar lo que él está diciendo. ¿Escuchar qué? Porque son elementos. Los muertos no hablan. Óigame, el juez tendrá que escuchar todo eso que él está diciendo. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que escucharle? La justicia tiene que escuchar todo eso y lo va a escuchar. Él puede decir lo que quiera, pero ya hay un asesinato. Es que nadie va a quitar el asesinato. Yo estoy hablando del suceso completo. Es que no hay forma de que este individuo, tú me salte a mí. Lo que llevó a eso. Ah, que él fue. Eso es lo que va a analizar la justicia. Si ese señor va a buscar un dinero, no entra por la parte de atrás, ni entra con la artillería pesada que entró. Él estaba acostumbrado a estar por ahí. Dos vulgares mentiras. Ni se prepara en la mañana, ni manda a buscar su hija para que lo vaya a buscar del Ministerio de Medio Ambiente. El caso hay que conocerlo abiertamente. ¿Cómo tú determinas que él no le debía? ¿Cómo qué? ¿Y cómo tú determinas que él no le debía? Es que esos no son problemas míos si él le debió o no. Es por eso lo que yo estoy poniendo sobre la mesa. Lo que te estoy diciendo es que él burló una, la seguridad. No burló nada. Claro que sí. El hombre estaba acostumbrado ahí. Claro que sí. El hombre lo recibió en la puerta. Un hermano del ministro llegaba. Entonces, ¿por qué el hermano no entró por la puerta principal? Entraba por donde le daba la gana. No, es que no, por la parte de atrás tú entraste con un objetivo. No necesariamente. Pero está bien. ¿Cómo que no? Por esa puerta entraba y salía muchísima gente ahí. Y en segundo lugar tenía una gente que lo estaba esperando afuera. Que iba a buscar y a llevar. Ay, no me digas. Y una maleta preparada con todas las armas en las manos. Pero venga acá. Vamos a ver, acá anda ahí dando gritos. Usted lo tiene ahí, señor director. Que grite lo que él quiera. Tengo bien más que me mata el diablo. ¿Quién lo va a matar? ¿Quién me pregunta si la familia hasta buscó la forma de ni joderlo? Ve para que tú veas dónde que llegan las vulgares mentiras. Es el ministerio público que le está dando seguimiento a eso. Y el ministerio público tiene que buscar que se imponga un ejemplo con esa vaina. Con esa vaina tiene que ponerse un ejemplo. A que un ministerio, sea quien sea el partido, y el ministro que esté tiene que respetar si tiene que haber controles de seguridad. Y otra cosa que te voy a decir, ahora tiene miedo. El mismo miedo que tenía Orlando Jorge Mera cuando tú fuiste a fusilarlo. ¿Y cómo Orlando lo recibió entonces en su despacho si le tenía miedo? Lo recibió como un hermano, porque el seguridad habla claro, habla claro de que se armó una discusión y entró porque ahí hay muchos testimonios. Y Orlandito le dijo, salga, que estoy con mi hermano Caranday. Y no me diga que entonces él le sacó un revólver a Caranday. Y Caranday que sí fue preparado con todos los hierros para comérselo a él y comérselo el cuadrón que entrara ahí en ese momento. ¿Y cómo cuando escucharon los disparos no entró la seguridad, rompió todo y le cayó atrás a Caranday? Es que ese tipo fue preparado para eso. Sí, pero yo digo, cuando se escuchan los disparos, es que no es un disparo, José. Es que no fue uno. Son 16. Son 16. Y cómo después del primero, segundo y tercero no entró la seguridad. Y nunca laquearon la puerta. No, porque yo la rompo la puerta, se rompe. ¿Con qué tú la vas a romper? Ay, ¿cómo que con qué? Esa puerta está laqueada. Ahora te voy a decir algo. Esperemos. O lo esperaron por la otra puerta abajo. Esperemos que yo te voy a decir una cosa. Ahí faltan elementos. Yo no voy a degastar mi comentario atrás de ese señor. El Ministerio Público sabe lo que hay. Y los tribunales de este país saben lo que hay. Y las pruebas fueran llevadas. Alguien me decía a mí, lástima, que el Escuadrón Suá cuando entró autorizado por el director de la policía, lo sacó vivo. ¿No se fue a entregar? ¿Ni siquiera lo sacaron? Sí, no, 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 no. Él se entregó a un sacerdote. A él lo sacaron de una iglesia. Sí, porque él salió del ministerio y se entregó en una iglesia. Sí, y salió de una iglesia porque el Escuadrón Suá fue y lo buscó dentro de la iglesia. Sí. Ahí, dice un amigo mío, debieron pelarlo. Y yo, no, tranquilo, y en la iglesia menos. Él va a decir a qué fue y lo que Orlandito le debía. Mira, yo estoy viendo un dato. La mayoría de esos asuntos de juego y vainas y préstamos. Terminan así. Con delincuentes, terminan así. A los que están en el gobierno, que están manejando mucho dinero, muchas cosas, tienen que tener en cuenta con quién están haciendo negocios. Y más en ese partido que está gobernando, que están acostumbrados a recibirle cuarto a narcotraficantes y a gente de dudosa reputación, para que después no sea algún lío. Tengan cuidado. Usted me decía del dato. Mire, a mí me enviaron un dato que ha presentado un comunicador en un medio de comunicación. Y nosotros nos hicimos eco por el personaje y la importancia que en realidad amerita esto. Yo me he sorprendido porque yo no puedo creer que donde hay tanta confianza, donde gente deposite confianza y su dinero, pueda parecer algo como eso. Alguna duda, algo complicado. Donde tú me dices a mí que hay un comunicador de Santiago que dice que el señor Rodolfo Reyes, no se llama Rodolfo, espérate. El señor Reyes, que es alcalde de Sabana Iglesia. ¿Ese se llama Rodolfo Reyes? Sí, de Sabana Iglesia. Ah, pues déjame decirte. Ese es el presidente de la cooperativa San Miguel. Y según lo que dice un comunicador, que nosotros nos acabamos de hacer eco, y nos hacemos eco por lo alarmante que es la información que se da, que han sometido al señor Rodolfo Reyes por falsificación de firmas. El presidente de la cooperativa San Miguel. Sí, correcto, San Miguel. Y alcalde de Sabana Iglesia. Y alcalde de Sabana Iglesia. Dice Joan Santana, el comunicador. Dice Joan Santana, el comunicador. Lo dice él. Que tiene Rodolfo que desmentirlo. No, que tiene Rodolfo que decir que fue lo que pasó. No, porque como usted me dice a mí, que una entidad como es la cooperativa San Miguel, tenga una persona que lo estén acusando de eso, como presidente de esa cooperativa, donde debe confiarse, debe ser un ente de confianza, que maneja tantos millones de pesos. De credibilidad y de respeto. Porque eso puede provocar un desborde de la gente a sacar su dinero de la cooperativa. Porque cuando tú me dices a mí. Que hay falsificación. Como dice un comunicador. José. Óyeme, David, eso es alarmante. ¿Y para qué se falsificó esa firma? Exactamente. ¿Qué se consiguió con esa falsificación? ¿Dónde se utilizó esa firma y para qué? ¿Y cuándo lo hicieron? Cooperativa San Miguel y su presidente en las próximas horas deben de hacer una rueda de prensa. Y salirle al frente a él. Y salirle al frente a lo que dice Joan. Y si es mentira que lo sometan. Y si es mentira que lo sometan porque es muy delicado. Oiga bien. Pero tiene que responder Cooperativa San Miguel. Decirle la verdad a sus ahorrantes. Y no solamente Cooperativa San Miguel. La alcaldía de Sabana Iglesia. Tiene que decirle a sus moradores en qué lío es que está metido este señor. Si es cierta esta información. Pero la única forma de saber que todo esto va a quedar claro y no hay problema. Es cuando el de la cara. Claro, una rueda de prensa inmediata. Desde que ese muchacho habló, rueda de prensa. Porque es un rumor hasta ahora. Pero ya está en televisión. El señor Rodolfo Reyes. Cooperativa San Miguel. Y el titular que tiene esto es. Cooperativa San Miguel en alerta roja. Tras el sometimiento por falsificación y fraude. De su presidente Rodolfo Reyes. Quien es actualmente alcalde de Sabana Iglesia. Dice Joan en el día de hoy. Tiembla tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Te voy a dar un dato. No. Más crítico que esto. De Miguel Gutiérrez. Cuando regresemos. Tiembla tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Hacemos pausa. Regresamos en un instante. Esto se pone bueno. Si le falta valor. Atención Rodolfo Reyes. Coge para acá. Trae tu vasija. Puede traer tu camioncito al ayuntamiento también. Que te lo llenamos. Sí, estamos así. Ahí cabe. Vamos ahora. Acuérdate que la dosis hay que suministrar.